Ya lo matamos, hablamos todo lo peor que hizo, repasamos todas las macanas que se mandó. Dicho esto, lo bueno es que hubo un cambio, ¿no? Vieramos con, no sé, de manera positiva el cambio, por lo menos la medida que se tomó. Sin duda. Y miramos para adelante, tratemos de pensar en positivo. Sí, absolutamente. Lo que vamos a conocer en los próximos días... ¿Cuáles van a ser los cambios con respecto a la economía? Son las medidas, justamente. Hay un debate, si va a haber un desdoblamiento cambiario, que es desdoblamiento, básicamente, que te cobren más caro los dólares por turismo. O sea, si vos estás por viajar afuera, cuando gastés con la tarjeta, te estarían cobrando, lo pongo en potencial porque es uno de los escenarios que se maneja, más caro los dólares que gastés afuera. Y también, si tenés un negocio acá en calle Florida, o estás en Mendoza y recibís turismo chileno, la plata de los turistas que ingresen a Argentina rendiría más, en ese sentido. Pero eso sería lo que tiene que ver con un desdoblamiento cambiario. Que me parece que no es la idea... Yo entiendo que eso se barajó y mucho, lo hablamos ayer, pero no es la idea que tiene en mente Kicillof. A mí me parece que tampoco. Igual, la verdad, es que el gobierno hizo una cosa muy bien, que aprendió a comunicar distinto lo que hacía. Fíjate cómo anunció el cambio de gabinete, y dejó a mucha gente en offside. Por eso digo, no sé si hablar de desdoblamiento o no hablar, porque anunció el cambio. Llegaba Kicillof, llegó Capitanich, todo el mundo dijo, salió fortalecido Moreno, y al otro día lo relajaron a Moreno. Digamos que esta vuelta es como que se mantuvo de manera hermética toda la decisión. Y la hicieron oficial una vez tomada la medida. Antes me parece que se escapaba, uno se enteraba. Pero vos tenés alguna duda, perdón, Matío, tenés alguna duda que a Capitanich, el día que le ofrecieron la jefatura de gabinete, no le advirtieron, mirá que se va Moreno. O sea, esto fue, de verdad, lo supieron cuatro personas, cinco como maxi, y está muy bien. Tal vez Capitanich dijo yo para entrar, primero que se nos llamó Moreno. Tal vez lo pidió. Esto es así, te lo puedo asegurar. Capitanich dijo, asumo, y ojo, no va a ser un jefe de gabinete a lo aval Medina, va a ser un jefe de gabinete con decisiones. Fuerte. Y decisiones económicas. Sí, a mí la sensación que me da que lo que nos vamos a enfrentar es a un conjunto de medidas de gente apta, técnicamente, y con un plan concreto. La sensación que te daba hasta acá, era que había una suma de medidas de corto plazo que nunca construyeron una solución de largo plazo, parches. Aparecía el tema del acuerdo de precios, y para sostenerlo entonces pensábamos en la supercar. Subían los precios y congelábamos 500 productos, salía peor que cuando no estaban congelados. Yo lo que espero ahora, me parece que lo que viene es un conjunto de medidas determinadas con un objetivo concreto. Por ejemplo, qué va a pasar en materia de subsidios. Yo creo que el año que viene, quienes vivimos en el área metropolitana, vamos a pagar más cara la boleta de la luz y del gas. Porque si vos la agarrás, además, la boleta de la luz, vas a ver que estás pagando la mitad de lo que pagan en Santa Fe. O la tercera parte de lo que pagan en Córdoba. Es decir, lo mismo con el colectivo. Con lo cual me parece que por ese lado va a haber medidas en una economía el año que viene que no sé si va a crecer tanto como este año. Y dicen todos que uno de los desafíos que tiene Axel es tratar de desarmar el cepo. Ahora, ¿cuáles son los caminos para desarmarlo? El primero es reconstruir la confianza. Y el segundo, conseguir dólares afuera. Porque la pregunta es, ¿cómo lo van a desarmar? ¿Te van a dejar comprar dólares? O, digamos, para atesorar, o por lo menos para viajar. Fíjate que si vos estás pensando en viajar ahora en enero y haces el trámite, hoy lo haces vos a las 10 de la mañana. Yo a las 2 de la tarde, aunque ganemos lo mismo y el patrimonio sea el mismo, a vos te vende distinto que a mí. Nadie explica cómo funciona. Dos cosas. A ver, sobre cómo recuperar los dólares para desarmar el cepo. Ahí va a aparecer de vuelta Hernán Lorenzino. Aquellos que dicen que Lorenzino termina en el gobierno, no, Lorenzino va a estar en una unidad de reestructuración de deuda afuera, tratando de conseguir dólares de China, de Rusia. Por eso yo no creo que vaya por el lado del desdoblamiento cambiario. Y lo segundo, la segmentación de tarifas. Esto es información. Fuentes muy cercanas a Kicillof, dice que se está avanzando en lo que va a ser segmentación de tarifas para bondi, colectivo y trenes. ¿Qué quiere decir con esto? La tarjeta sube, que tanto se decía que se iba a aplicar de manera diferenciada la tarifa, los que reciben asignación universal por hijo, los que están en condiciones más desocupados. Los más humildes se les mantendría la tarifa actual, un peso 20, un peso 50, un peso bueno. En cambio, habría un aumento generalizado para todos aquellos que pueden pagar a 2 pesos o 2 pesos con 50. Esta es la idea que tiene Kicillof, que ya estaba por implementar en 2012, 2011, cuando se aplicó esto de la sintonía fina, y que se quiere también repetir a nivel energía con el tema de la luz y con el tema del gas y con el tema del agua. Es una idea que tiene el gobierno. ¿Hay algo para decir, van a aumentar, yo comparto con Jonathan, van a aumentar las tarifas, van a aumentar los servicios, por las dudas, a no empezar a escuchar decir, ¿vieron? Se fue Moreno y aumentaron. No, no, es porque estuvo Moreno hasta este momento, con una obcecación de no haberlo querido segmentar, de hacer que un country pagase lo mismo que una persona que lo necesitara, por la obcecación de decir, yo soy el que dice si un tornillo se importa o si una maquinaria se importa, es que se llegue a esta situación. Si antes se hubiera tomado la decisión, hubiera sido mejor. Enhorabuena que se tomó. Yo saludo la actitud de la Presidente que escuchó las urnas del 27 de octubre y recurrió a funcionarios como Capitanich, y me parece que la posición de Axel Kicillof, rodeado de un jefe de gabinete que sabe economía, es otra señal para tener en cuenta. Lo que pasa es que igual es una persona que cree en la intervención del Estado. Sí, claro. Ahora, la pregunta es qué tipo de intervención. El tema que viene, el pan, Pamela, ¿bajó la harina? O sea, ¿bajó el trigo? La harina no bajó y el pan sigue carísimo. Bueno, yo espero, a pesar de que no está Moreno, que ahí el Estado se meta a decir a los panaderos, y sobre todo a los morinos que están vendiendo la harina... Claro, digo, por eso digo, el Estado tiene que intervenir en ciertos puntos, por supuesto, aumentando la producción de trigo para que al haber más producción bajen los precios. Pero ahora que bajaron los precios del trigo, ¿qué pasa con el precio de la harina? ¿Cuál es la excusa para que el pan no baje? Si lo tomás en términos macro, un segundo salgo de la economía, hay un relanzamiento fuerte del gobierno. Sin duda. Yo no digo que no está ni bien ni mal, digo que están buscando reconquistar a la clase media que perdieron. Digo, Cristina sacó 54% en 2011 con muchos votos de la clase media. Ahora hay un intento de recuperarla. Se va Moreno, tipo que no era muy querido fundamentalmente por la clase media. El PJ recupera poder con Capitanich, esto que dice Luis que es importante. La guerra con Clarín, si vos lees bien y ves lo que está pasando, el plan de adecuación, la llegada de David Martínez, Zannini y compañía lobbyando un poquito para el grupo, me parece que está mucho más atenuada. Me parece que hay por lo menos una tregua o una pausa con el grupo Clarín en esta guerra que fue brutal. Le están buscando la vuelta al dólar. Cambió la comunicación de Cristina. No estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, estoy describiendo lo más objetivamente posible datos por los cuales el gobierno intenta recuperar a la clase media, cosa que para mí le va a costar y mucho. Porque la relación está dañada. Y mientras tanto, alejado por ahí de la cosa cotidiana, pero algo que pasó ayer, ayer la bolsa tuvo la peor caída en los últimos dos años. Lo que para mí representa una excelente oportunidad, si alguien quiere comprar acciones de YPF, que ayer bajó 10%, yo creo que hoy va a subir. No hay motivo alguno para que pensemos en una crisis terrible de la economía argentina como para que la acción de YPF caiga 10%. Argentina tiene un futuro fantástico, y no sé si con estos dirigentes o con otros, pero yo creo que, por ejemplo, en términos de ahorro personal, la bolsa es para confiar hoy en estos precios. En línea general es un dato positivo. Es un dato positivo. Sobre todo en esta época del año donde uno está preocupado, diciembre es como un caos para la gente que por ahí piensa que no va a llegar a la canasta. Y bueno, la verdad que son buenos cambios, así que también hay que celebrarlos. Sí, la menor duda. Y anotate un candidato más. ¿A quién? Jorge Capitanich. Va a ser mucho más de lo que podría ser porque se acaba de lanzar a ser candidato a presidente. Va a decir que no, que lo que yo estoy diciendo es un disparate, se acaba de lanzar a ser candidato a presidente. Te agrego algo cortito, Scioli está re contento. No sabés lo contento que estás haciendo. Sopapo.